¿Qué es la palabra del Señor? No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba, en el cielo, abajo en la tierra o debajo de la tierra, en las aguas, no te postrarás ante ellas ni les rendirás culto porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si ellos me aborrecen y tengo misericordia a lo largo de mil generaciones, si me aman y cumplen mis mandamientos. Aquí tenemos los famosos diez mandamientos. En primer lugar, la relación con Dios, en primer lugar a Dios. En segundo lugar, queridos hermanos, están nuestros hermanos. La imagen de mi Dios lo encontramos en ese próximo. El hermano, el yo del que está al lado y que representa nada más y nada menos que la imagen de mi Dios. Entonces, esa relación personal va a ser como Dios quiere la vida de cada uno de nosotros para poder vivir en una sociedad justa, en una sociedad que pueda equipararse, que todos podamos tener los bienes, que la naturaleza, que Dios en la creación nos ha regalado. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.